Una cosa muy importante en los problemas, como en este problema, es enfocarlo de la forma más complicada posible. No hacerlo de la forma más fácil, sino buscar nuevas maneras de hacer las cosas, aunque parezcan más complicadas al principio. Es la manera de aprender. Obviamente, levantando una pesa de un kilo, hago ejercicio, pero si levanto una pesa de cinco kilos, hago más. Por tanto, hay que levantar pesas de cinco kilos, no de un kilo. Entonces, tenéis que buscar, no la manera más complicada de hacerlo, sino la manera más fácil con todo lo que sabéis. Ya sabéis un montón. Dice... Una familia gasta dos quintos de su presupuesto en vivienda. Un tercio en comida. Cubiertos esos gastos, aún le quedan 400 euros. Este es completito, completito. ¿A cuánto ascienden los ingresos mensuales? Hay dos maneras de hacerlo. ¿A cuánto ascienden sus ingresos mensuales? ¿Qué hago? No sabía uno de los ingresos mensuales. ¿Cómo? Lo primero sonaría. Buena. ¿Qué hago? Sumo la vivienda y la comida. Sumo la vivienda y la comida. Muy bien. Esto es... 15 entre 5, 3 por 2, 6, 5. 11 quinceavos. Vale. ¿Y luego? Eso es lo que se gasta en vivienda y comida. ¿Qué hago con eso? Ahora, pues, 15 partidos de 15 me da 11 quinceavos y lo que me da 11 quinceavos es 4 quinceavos. Estos 4 quinceavos es lo que le queda. Y lo que le queda son 400 euros. Siempre lo mismo. No pensamos, no pensamos, no pensamos, no pensamos. Esto es lo que le queda. Tú dices 4 quinceavos de 400, ¿no? O sea que esta familia ingresa 106,6 euros. Con eso comen y todo. Pues no, porque si tienen... No había que hacer de la X. 100, sí, lo de la X. Si tienen 106 euros y le sobran 400... Si cobran 100 y le sobran 400, ahí las puertas están saliendo mal. No puede ser. Entonces, lo que te dan, como siempre... 4 quinceavos es la parte que le sobra. Que corresponde a 400 euros. Y tú lo que quieres saber es el total que cobran. Siempre que quieres calcular el total, lo dije. Lo he dicho un montón de veces. Si lo he dicho un montón de veces, y tengo los vídeos para demostrarlo, hay una cosa que se llama estudiar. Que es cuando tú llegas a tu casa, te pone, lo memoriza y mañana ya lo sabes. No te lo tienen que estar explicando continuamente. ¿Que 4 quinceavos son 400 euros? No, no. 4 quinceavos no son 400 euros. Yo quiero calcular el total. 4 quinceavos corresponden a 400 euros. Del total de lo que cobran corresponden a 400 euros. Como ha dicho Rocío, que se lo he aprendido de memoria, es lo de la X. 4 quinceavos de una cantidad es 400. Y yo quiero calcular esa cantidad del total. Pero yo he dicho un montón de veces que cuando quiero calcular el total, se multiplica el número por la inversa de la fracción. Pero ¿pa' qué vamos a acusar a la gente? ¿Pa' qué? Tú te has aprendido esto de memoria de la clase. 400 por... Se pone la X, 400 a 1500. No, eso no es así. Hay que pensar las cosas. ¿Y tú no sabes de dónde sale? ¿Cómo pasas de aquí a aquí? ¿Y por qué? ¿Por qué? Explícamelo. Sí, pero por... No, ¿cómo pasas de aquí a aquí? Pero, ¿sabe? Vale, porque yo te lo he dicho. Pero si no lo sabes, tú esto te lo he aprendido de memoria. Así no es. Las cosas hay que aprenderlas cómo son y por qué son. Bueno, pero muy... No, no, pero es que no te lo tienes que aprender de memoria. Y decir, ah, pues a lo mejor es eso. No, no, a lo mejor no es eso. Y si no lo es, ¿qué? Bueno, el fallo común es lo de siempre. ¿Es 415 o de 400? No. Es al revés. ¿Por qué? 400 es la parte. Yo quiero calcular el total. Entonces, cuando quiero calcular el total y tengo la parte, multiplico por la inversa de la fracción. Y os motivé y os expliqué por qué. Os dije, un depósito no una vez, ni dos veces. Yo creo que ya lo he hecho tres veces. Esto mismo, ¿eh? Entonces tenéis que empezar a pensar en atender en clases para aprender. No para... Ya, ya me lo he dicho en clases, pues ya está. No, vaya clase para aprender. No para estar... Bueno, a ver si me explicas algo. Y a ver si me lo aprendo cuando me lo hayan repetido 50 veces. No. O sea, aprenda la primera. Si no... Vamos, no creo... Que cada día tengáis que aprender a llamar a alguien por teléfono con el móvil, ¿a que no? No, no. No os la han explicado siete veces. La habéis aprendido una vez y ni siquiera os la han explicado. Pues esto es más fácil que eso. Lo que pasa es que llamar, queréis llamar. Y esto no sé por qué no queréis. Un depósito... Tiene... 50 litros. Que representan... Dos tercios, no. Sí, dos tercios de su capacidad. ¿Qué capacidad tiene el depósito? Y yo os dije, vamos a ver. 50 no me mola. Vamos a poner 60. Y yo os dije, vamos a ver. Tenéis un depósito de 60 litros. Lo dividí en tres partes. Tampoco me gusta así. 60 sí mola. Lo dividí en tres partes. Y os dicen que dos representan 60 litros. Por tanto, cada parte son 30 litros. Y si tengo tres partes de 30 litros, la capacidad del depósito es 90. ¿Cómo se puede conseguir hacer esto? Pues dividiendo 60 entre 2, porque tiene dos partes pilladas, y multiplicándolo por 3. O sea, multiplicando por la inversa. Y os lo explicaré otra vez. Y seguiréis sin querer entenderlo. Pero no es mi problema. Gracias.